¡Hola estudiantes! ¡Feliz viernes! ¿Cómo están mis científicos favoritos? ¿Bien? ¡Excelente! Lo que vamos a hacer hoy es vamos a identificar las características externas de los animales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es vamos a leer un libro en Pebble Go para después dibujar y etiquetar las características externas de un animal del océano. Esto es importante chicos para poder entender cómo las características externas de los animales les ayudan a sobrevivir. Ok chicos, ¿a ti te gustan los animales del océano? A mí sí, tiburones, peces, tortugas del mar, todos, todos, todos. Vamos a ver en Pebble Go a ver lo que aprendemos. Ok chicos, vamos a leer de los animales del océano. Primero, océanos. Los océanos son grandes y profundas masas de la agua salada. Cubren el 71% de la superficie terrestre. Hay millones de tipos de animales que habitan en los océanos. Aquí podemos ver, el océano tiene el agua azul, plantas, peces, muchos diferentes tipos de peces. Ok, vamos a leer sobre los peces. El océano es el hogar de millones de peces. Wow. Los peces tienen escamas y respiran con sus branquillas. Los escaros son peces coloridos que comen plantas. El pez espada y el tiburón se alimentan de peces más pequeños. Ok, aquí tienen las branquillas, aquí están al lado, para que el pez pueda respirar. Y todo el pez está cubierto de escamas. Uy, esa es una característica externa. También sus branquillas. Mamíforos. Los mamíforos que viven en los océanos respiran a través de los pulmones. Las bañanas y los delfines respiran por medio de sus espiraculos. Contienen la respiración durante periodos prolongados. Las morsas, las focas y las mucrillas también son mamíforos que viven en el océano. Aquí es un delfín. Aquí podemos ver que tiene un agujero, se parece como en su cabeza, y eso los usan para respirar. Y puede salir agua para que puedan respirar aire. Entonces, no son como los peces que respiran y tienen branquillas para respirar. Entonces, los delfines tienen pulmones para respirar. Entonces, van abajo por un tiempo al agua y luego tienen que ir para arriba a respirar. Y luego van a regresar abajo y luego arriba. Arriba del agua para respirar. Ok, chicos. Ahora, caparazones duros. Los crustáceos viven en el suelo oceánico. Tienen caparazones duros y muchas patas. Los cangrejos y las langostias tienen grandes damas. Los camarones tienen cuerpos rollizos. Aquí podemos ver sus caparazones duros. Está duro, sí. Estas langostias y también los cangrejos tienen un caparazón duro para protegerlos. Ahora tenemos, chicos, cuerpos blandos. Los invertebrados nadan y cazan en todos los océanos. Muchos tienen cuerpos blandos y tentáculos. Los calamares y los pulpos atrapan a sus presas con sus tentáculos. Las medusas y las anamonas del mar usan sus tentáculos para picar a sus presas. ¡Pum! Aquí podemos ver los tentáculos. ¡Wow! De un pulpo. Entonces usan esos tentáculos para atrapar a sus presas. Esa es otra característica externa. Ok, chicos, ya aprendimos de muchos animales del mar. De los pulpos y los calamares tienen tentáculos. Los caparazones duros, chicos, de los langostias, los cangrejos. También aprendimos de los mamícoros. Los mamícoros que respiran por sus pulmones. Entonces contienen la respiración durante periodos prolongos. Y usan ese agujero en su cabeza para respirar. Los peces vimos que tienen escamas y branquilla. Y esas son otras características externas que tienen estos animales del océano. Ahora vamos a ir a repasar nuestras palabras de vocabulario. Ok, chicos. Vamos a empezar con nuestra primera palabra de vocabulario. Ser vivo. Dilo conmigo. Ser vivo. Excelente, chicos. Ser vivo requiere energía, crece, se reproduce y muere. Ahora tenemos necesidad básica. Dilo conmigo. Necesidad básica. Excelente, chicos. Es lo que es lo que es un ser vivo necesita para sobrevivir. Como el espacio, los nutrientes, el agua, un refugio y la energía. Y tenemos hábitat. Dilo conmigo. Hábitat. Excelente, chicos. Es donde vive un animal o planta. La hábitat que leemos hoy es del océano. Es el hábitat donde viven los animales del océano. Caracarísticas. Dilo conmigo. Caracarísticas. Caracarísticas. Excelente, chicos. Una caracarística es un atributo, una cualidad, que te ayuda a identificar algo. Entonces, podemos identificar peces porque tienen escamas. Podemos identificar perros, ¿verdad? Porque tienen caracarísticas similares. Y también gatos. Los gatos podemos identificarlos porque tienen caracarísticas diferentes que los perros. Y ellos tienen caracarísticas diferentes que los peces. Cadena alimenticia. Vamos a decirlo juntos. Cadena alimenticia. Excelente, chicos. Es como la energía pasa de un ser vivo a otro. Depender. Dilo. Depender. Excelente, chicos. Depender es contar con alguien o necesitar a alguien. ¿Sí? Depender es cuando los animales dependen a otro animal para su comida, para alimentarse. Y al final, chicos, sobrevivir. Excelente, chicos. Sobrevivir es mantenerse vivo. Todos esos animales se mantienen vivos por sus caracarísticas externas. ¿Qué tienen? Ok, chicos. Para su actividad de hoy van a necesitar su cuaderno, su lápiz y sus colores. Ok. Si no tienes estos útiles, por favor, ponen pausa este video hasta que tengas estos útiles. Ok, chicos. Para nuestra actividad van a tener que ir a Pebble Go a ver los diferentes animales del océano. Entonces, vamos a ir a Pebble Go a ver qué animales aprendimos en el libro. Ok, chicos. Ya regresamos a nuestro libro de Pebble Go. Ahora tenemos que buscar un animal que nosotros queremos dibujar. Si quieres dibujar el pez, el pez es caros, el del fin, o también leímos de las ballenas. Si quieres dibujar una ballena. O también aprendimos de los cangrejos y las langostias, que tienen las caparazones duros. Eso es lo que quieres dibujar. O puedes dibujar este pulpo, ¿sí? Los tentáculos, ¿sí? Puedes dibujar este pulpo, chicos. Ahora nosotros vamos a regresar y les voy a explicar por qué tienen que escoger un animal del océano. Ok, chicos. Ya que escogieron su animal del océano, ¿qué escogiste? Pez, pulpo, delfín, ballena, langostia. ¿Cuál animal escogiste? Muy bien, excelente. Entonces, ese animal lo vas a dibujar en tu cuaderno. Y también vas a dibujar sus caricarísticas externas, chicos. Les voy a recordar cuando nosotros hicimos el jugo y el cocodrilo. A mi cocodrilo y cebra, yo les apunté a mis caricarísticas externas y las etiqueté. Las escribí piel, rayas, pezuñas, comí cocodrilo, escamas, pies palmeados y dientes afilados. Y también comí búho. Puse flechas y escribí ojos, alas, plumas, garras. Ok, chicos. ¿Cómo lo hicimos en nuestro libro para el búho y la cebra y el cocodrilo? Tú lo vas a hacer para tu animal del océano. Vas a primero dibujar tu animal y sus caricarísticas externas. Y tienen que ser por lo menos tres caricarísticas externas. ¿Cuántos? Tres. Tienen que ser dibujar tres caricarísticas externas y etiquetar tres caricarísticas externas. ¿Ok? Dibújalos y ponle una etiqueta para que pueda saber lo que dibujaste. Ok, chicos. Entonces, para su actividad de hoy, tienen que buscar un animal del océano en Pebble Go. Dibujar ese animal y sus caricarísticas externas. Y después etiquetar esas caricarísticas externas. Ok, si tienen escamas, dibuja y escribe escamas. Si tiene branquillas, dibuja y escribe branquillas. Entonces, quiero las etiquetas y los dibujos. Ok, chicos. Como lo hicimos los días pasados. Cuando ya acabes con eso, chicos, en tu cuaderno y lo haces muy bonito con color, le puedes tomar una foto. Y enviarlo a Google Classroom para su maestra. Los veo en la próxima, lección, chicos. Adiós.